Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno, como sabemos el Volkswagen Type 2 o como se conoce acá en Chile y en el resto de Latinoamérica como Combi vuelven a ser esta vez con 400.000 piezas de Lego y bueno, esa es la enorme cantidad de bloques que se han necesitado los dos especialistas encargados de darle vida a este original proyecto de furgoneta y bueno, tuvo seis duras semanas de trabajo que finalmente consiguieron el resultado con un nivel de detalle lo más elevado y ahora vamos a hablar de aquello, bueno bueno, durante los últimos tiempos nos hemos ido acostumbrando a contemplar autos de todo tipo que se han construido de una manera tanto peculiar y bueno, en lugar de recurrir a materiales muy comunes como metal, plástico o cualquier otro tipo de eso han optado por una fórmula muy singular y esto es piezas de Lego y bueno, el ejemplo más reciente que se tenían hasta la fecha era un Chevrolet Silverado 2019 modelo a escala real y el primero del fabricante norteamericano en usar esta peculiar manera para construir estos vehículos y bueno, su elevado número de piezas que era hasta 334.544 nos hace pensar que los chicos de la famosa marca de juguetes danesa Lego no se podían superar pero nosotros nos equivocamos y la mejor prueba de hecho es su última creación y es un Volkswagen T2 Type 2 o Kombi como se le conoce, como yo ya dije antes, acá en Chile y bueno esta icónica furgoneta alemana vuelve a la actualidad para convertirse en un modelo a escala real con una medida de 5 metros de largo y tiene de ancho unos 1,9 y una altura de casi 2 metros una tarea bastante compleja que le ha supuesto a los 12 profesionales encargado de construirla un total de 6 semanas de trabajo y nada más y nada menos que 400.000 piezas Lego todo esto hace posible que la T2 aligere de manera notable su peso y frente a la báscula en 700 kilos y bueno, el trabajo realizado no ha sido meramente con fines estéticos y es que una de las ideas de este proyecto era la durabilidad y se ha calculado hasta el último detalle para que toda su estructura resista a la perfección incluyendo los bloques empleados en las ventanas también en las paredes laterales, el particular techo elevable puertas corredoras y detalles del habitáculo y todo eso y bueno y esto fue lo que comenta uno de los responsables de este proyecto René Hofmeister y bueno esencialmente habríamos necesitado 9 semanas de 9 días sin embargo, dado que eso no existe la única opción fue de turnos nocturnos y bueno, esta T2 de Lego hará su debut público en el en el Leisure and Travel Fair de Munich en Alemania el cual va a tener lugar entre el 20 y el 24 de este actual mes de febrero los visitantes podrán comprobar todos sus detalles y comparar el ejemplar con un con una combi original y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!